Hola chicas, chicas, yo sigo aquí con Laura, con la novedad de que Laura dice que ando muy peluda y que si es mi disfraz para el 15 de septiembre, que traigo la patilla del cura hidalgo. Nunca me he pensado en eso porque me da mucho miedo Laura depilarme con cera porque luego salen bien grandotes o lo que es la parte de la cara. Muchos me han preguntado de que la depilación con azúcar, que no sé cómo sea, la depilación del hilo, la depilación de no sé qué más. Y Laurita sabe la depilación del hilo. No nos voy a explicar exactamente cómo se hace porque ya me estuve explicando a mí como muy buena parte de la noche y nunca me salió, pero sí los beneficios no a la hora de cómo hacerlo con hilo y para que vean aquí mi tienda, nos va a hacer el favor de grabarlo. Me van a torturar, ustedes son testigos de la tortura que va a haber. No duele más que va a ser. Pero lo voy a hacer por amor a ustedes. A ver, Laura, sigue, tú vas a hablar. ¿Por qué me conviene hacerme esto? Porque no te irrita, no te queda rojo, no te salen más gruesos. Bueno, rojo quizás es muy blanco, sí, pero se quita, ¿no? Sí, sí, se quita, pero no es como la cera que te puede quemar, que te puede irritar, que te levanta la piel. Si está muy caliente, manchas, te puedes quitar el bigotazo, porque te levanta la primera, a veces te levanta la primera capa de la piel. Por ejemplo, acá yo no me puedo depilar con cera porque tengo la piel muy delgadita. Entonces, se te levanta. Entonces, no querías tener pelo y andas con tu costor. Oye, o la otra niña, no, ni que dicen, no, hombre, me voy a poner una cremita depilatoria y si te la dejas un minuto o medio minuto más, o te la quitas, no como dice que con agüita, o te te irrita. Te irrita, ¿no? Y te hace costrita y te hace mancha, la axila se mancha con el rastrillo. Y además que con el tiempo, pues imagínate que te estés depilando acá con ceras 20 años, después ya vas a tener el ojo como persiana. Y hay muchos tipos de ojos de párpados, por ejemplo el mío que se llama encapotado, que el ojito de por sí ya está gordito o se cae más. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Esto no te jala. A ver. La piel no, por lo menos. A ver, tía. A ver. Sé testigo de qué vergüenza. ¿Me quito la areta? Sí, te voy a quitar tu aretita. Ok. Ok. Y la vamos a empezar a depilar. Agárrate estos para que estos que son, que es que se vea como una patilla natural. ¿No? Yo nunca me había visto que estaba tan peluda. Sí, nos seguimos, nos seguimos, nos seguimos hasta arriba. Oigan, no crean que es así de fácil. Laura tuvo que irse a capacitar a California, ¿verdad? En San Francisco, no sé dónde. Y Laura está aquí en Puebla y les vamos a apuntar un mail, ¿verdad, Laura? Para los que quieran hacerlo. Y si de verdad quieren invertirle. Sí, la verdad sí. Tarda como de dos semanas a un mes en salir. Depende de cada quien. Entonces, este, pues si quieren ahí en Puebla que les, que les depile, pueden escribir a lauradepilacionarrobagmail.com. Como quiero ahorita lo apunto. Sí. Oye, Laura, este, y no se están cortando, o sea, se están arrancando de la ceja. Tú les haces el diseño. Pues mira, hay gente que tiene muy fácil su arco de la ceja de hacer y hay gente que no. Entonces, se la tienen que dejar crecer para que salga todo el pelo que se pueda para así poderle hacer un arco como el que tú tienes acá, bonito que quede. Así. Y estos son unos pelitos de su misma patillita larguita. Por un prendedor. Se quiere poner así. Así es como le va a quedar. Es que muchas niñas que batallan con su patilla. Y ya no tiene nada acá, ya no tiene nada acá. Y todo se le quitó. Y estoy muy contenta. Entonces vamos a terminar la otra. La de aquí y la ceja. Lo de todos los de aquí arribita también. Sí. Bueno, pues muchas gracias a Laurita. Laura de violación, tortura. No, no no duele. Pues está solo en Puebla porque a lo mejor ustedes quieren escribir otra parte y pues qué mala onda. Vamos a que el ratito ustedes quieras venir conmigo a Monterrey. Mejor tú te vienes para acá. Bueno, no, a Monterrey no. Ok. Mejor aquí. Gracias. Bye.